Tengo el remedio. ¿Cuántas de la gente o qué? Bien, no, sí, bien, pero bien. ¿Guayao? ¿Qué hay para el guayao? No, pues para el guayao, pues sencillamente es no emborracharse, es lo mejor, prevenir, ni más faltaba. Pero, oiga, yo creo que si uno tiene que hacer un comentario, independientemente de lo que haya pasado con la selección Colombia, y es la bochornosa, absolutamente inaceptable, la actitud absolutamente, ojo, ojo, grotesca, patana de los colombianos en el estadio, en las afueras del estadio en Miami. Yo creo que eso definitivamente ya, lo dicen, Colombia perdió el partido desde entonces, no tanto por el juego, sino sencillamente por esa demostración tan absolutamente antipatriótica. Colarse allí, y ojo, no era gente que necesitara, uno veía allí gente, pues, pues están allá medianamente tienen su billete, su vaina, sí, uno veía gente con unos zapatos de marca, o sea, sí, con niños, la verdad, la verdad, la verdad, eso es grotesco. Y yo, pues sencillamente, con el solo hecho, con el solo hecho, de que todos esos, ojo, todos esos desadaptados que estaban allí, porque alguien diría, sí, pues también había camisetas argentinas, pero eran la minoría, los colombianos allí saltándose esas bardas, y yo decía, pues no. Entonces, con el solo hecho de que estos piscos, definitivamente no, no, y colgándose, dañaron el aire acondicionado del estadio, no sé qué. Solamente para pasarse al otro lado, me parece absolutamente inaceptable, y lo voy a decir de una manera que no importa lo que usted piense, pero con el solo hecho de que estos desadaptados no tuvieran que celebrar allí en medio de la jartera, y en medio de no sé qué, para hacernos quedar mal, bien por la selección Colombia, me parece que merecido eso, pues, el esfuerzo que hicieron, sin duda, pues estaban ante un equipo que demuestra, estaban ante el campeón mundial y demás, y hasta donde llegaron estos jóvenes, estos muchachos, sin duda, merecido, pero la descalificación de allí, y ojalá, ojalá, ojalá puedan identificar esos piscos, porque estoy casi seguro que la selección Colombia, o cualquier equipo colombiano, no puede volver a jugar allá, simplemente porque los hicieron quedar muy mal. Sí, ¿dije algo que no? ¿No? Sí. Pues listo, vamos con la gente. Buenos días, doctor Francisco, me arden los ojos cuando paso mucho tiempo en la pantalla del celular, ¿a qué se debe? Húyame, a mí me pasa la misma vaina, y sobre todo cuando lo dejan a uno ahí, que no, que media horita, después, no, que media horita. Oiga, ¿vieron el tumbis este del medio tiempo? Hola. Sí, es que 25 minutos, usted dirá, primero que Shakira solamente canta 8, pero 25 minutos de descanso solamente para qué, para meternos una mano de cuñas, la cosa más macha, como si fuera el Super Bowl, pero bueno, oiga, el asunto es muy simple, hay que separarse de las pantallas de manera más o menos regular, uno dura ahí tanto, entonces... No, ¿cuál es el tiempo diario? No hay tiempo, no hay tiempo, ojalá fuera el mínimo, yo duro mucho tiempo, y obviamente tengo ese problema, entonces uno tiene que andar con unas góticas de lágrimas artificiales, y de manera más o menos regular, uno quita la vista de la pantalla, se aplica una gota en cada ojo, y punto, y en la noche, pues naturalmente, refrescar, digamos, los párpados y demás áreas del ojo, adentro del ojo no se vaya a echar nada. ¿Pero solo es resequedado o también da ceguera? No, 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 oye, si hay desadaptación, obviamente por los músculos, porque si uno está ahí, los ojos tienen unos músculos, y si usted está quieto, tieso todo el tiempo, pues igual que ocurre con el cuerpo, se desadapta, pues igual pasa con las vistas, por supuesto, y con la vista, con el asunto aquel de los ojos, ¿por qué? Porque resulta que nosotros necesitamos, obviamente, enfocar, desenfocar, y por supuesto, si usted permanece aquí, pues esa, digamos, esa condición de los ojos, siempre en la misma, en la misma postura, en la misma posición, pues hace que los músculos también se tensionen, son músculos muy eficientes que pueden afectarse. Así que, la gente decía, nosotros vamos a la miopía, lo decía la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de la población, antes del 2050 vamos a hacer miopias, porque no estamos mirando de lejos. ¿Qué? Pero espere, cuando usted dijo que las goticas, pero no adentro del ojo, ¿cómo así? O sea, las goticas allí, lo que no puede echarse otras cosas. No, en la noche, en la noche, no, no. Usted pone unas goticas, lágrimas artificiales, eso uno lo vende sin ningún problema, pero agüita, agüita, compresitas de agua fría, etcétera, etcétera, sin ningún problema, pero esencialmente ninguna gota, excepto las lágrimas artificiales, ojo, ojo, ninguna gota. ¿Pero sirven esas gafas de filtro azul, para la luz azul? ¿Usted qué dice, doctor? Bueno, lo digo como si estuviéramos en la sala de la casa, carreta, lo mejor es sencillamente lejitos. Oiga, y si no, como dicen todos los medicamentos, si el síntoma persiste, consulte al especialista. Con el médico. Yo tengo un remedio a robocintitv.com. Buenos días, doctor Carlos Francisco. Quisiera preguntar si existe algún remedio casero para quitar el resfriado. Sí, y para estos días que andan uno con una pechuguera, y uno ahí, ¿se puso la camiseta de la Selección Colombia? ¿La marca Morgan? No sé qué, sí, no, la original, la marca, es que no sé qué marca es, ah, bueno, sí. La marca Morgan, que tiene aquí un parche aquí, la pirata, la genérica, ¿sí? Entonces, hay una original y hay unas... No, yo tengo la original, pero la viejita. La viejita. Sí. Le regalan a mí una camiseta nueva y uno no sabe ponerse esa vaina para sentarse uno en el sofá en la casa, solo a ver el partido. Yo fui a Mercari y después me dio el partido en la casa. No, 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 siempre. Pero bueno. Y ese frío tan macho, ¿no?, que estaba haciendo ayer, entonces uno ahí esperando ahí que... Pero bueno, sí hay remedio que hacer, porque todos los remedios son sintomáticos. Hidrátese muy bien. Me encanta, doctor, ¿usted cómo liga un tema con otro? Muy bien, usted diría, muy hidratadito, usted toma agua en forma, agua, agua, agua. Pero no fría, porque si no, también le puede estar afectando ahí. Sí, ¿por qué no? Sí. Pues el agua, tomar agua tibia, me parece como... Pues no tibia, pero no fría. Agua tibia se llama changua. Pero no fría, doctor, ¿eso no lo resfría uno más? No, no, no. Agüita al clima, agüita, tome agüita, agüita. Agua, 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 agua. ¿Por qué? Porque las secreciones, tanto de la nariz como del pecho, se espesan. Y si usted se hidrata, entonces estas secreciones se vuelven más fluidas y usted las puede sacar fácilmente. Dos, es muy importante lavar la nariz. Usted compra suero fisiológico, suero fisiológico en la farmacia. Eso no vale nada. Eso es, bueno, bueno, porque no vale nada prepararlo en la casa como preparar usted las sales de hidratación. Y se lava la nariz. Eso es harta agua. Usted puede comprar una jeringa grande. Si la tiene ahí, esa le sirve para toda la vida. Una jeringa grande. Y usted, cuando tenga gripa o cuando le empiecen los síntomas, pone usted 20 centímetros de solución salina en una jeringa sin aguja. Y suerve y guáquete. Y luego el otro lado. Oiga, esa vaina es buenísima. Sobre todo con los niños. Es muy importante. ¿Por qué? Porque al lavar todo eso, sin duda desinflama, porque eso tiene una acción antiinflamatoria, pero esencialmente limpia. Y por supuesto evita también la concentración allí de elementos virales y todo ese asunto. Todas las noches usted, yo me lavo la nariz con suero fisiológico. Bueno, pues eso es importante porque en esta época de lluvia le mejora a usted lo descongestión. Importante, el caldito de pollo, Alá. Está comprobado. ¿Cómo ha sido? Que el caldo de pollo, pero no es el caldo de pollo que le eche allí papas. No, no, no. No es un zancocho, es un caldito de pollo. Una chancuita de traballona con un poquito de pollo. Un consomé. Se ha demostrado que eso eleva las defensas. ¿Ah, sí? Estimula las células de defensa. Y eso ayuda. Y obviamente pues todo lo que usted conoce, la vaina y tal, el abrigo y tal, y la papache que está bien. Y no ponerse el tapabocas y por supuesto no salir mientras usted esté apestado. Pero esencialmente esos son los remedios caseros. No medicamentos, no medicamentos para la tos. Y ojo, sobre todo en las personas adultas. Algunos antigripales tienen descongestionantes que alteran la función cardíaca. Porque esencialmente producen pues un estímulo a nivel de cierta, de ciertas estructuras. Y entonces le aumentan la, los latidos cardíacos. Ustedes sienten que, como que se, como que se, como que se, entonces se toman antigripal. Y en ocasiones, algunas personas pasan la noche ahí. Es que estoy malísimo, ¿no? Entonces el antigripal es el que lo tiene vacío. No, entonces, ojo, ojo, tiene que saber que antigripal se tiene que tomar. Hay algunos que tienen unas sustancias que no le caen bien a usted. Entonces hay que averiguar exactamente para evitar. Yo a los adultos mayores, a las personas adultas no les recomiendo antigripales que tengan cierto tipo de cosas. Hay que, hay que escoger. Hay gente que hace un cóctel ahí, hace el antigripal, el líquido con una, con una pasta. ¿Cómo, cómo, cómo es la vaina? Pues el antigripal. No, 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 el silbido, el silbido. Eso es despacho, se lo despacho. Sí, se lo despacho. Sí. Entonces, no hagan eso, no hagan eso. Nada, nada, solo agüita, el caldito, la lavada de la nariz y los síntomas. Si tiene dolorcito, una largesco, etcétera, pero tranquilitos, tranquilitos. Ojo, nada de antibióticos. Yo tengo el remedio arroba citytv. Ah, y ante los síntomas, si se empeoran, pues obviamente hay que consultar. Yo tengo el remedio arroba citytv.com. Buenos días, doctor Carlos Francisco. La pregunta de hoy es, ¿cómo puedo regular mi azúcar? ¿Cómo puede regular el azúcar? Sí. Miren. Primero, disminuyendo su consumo. No le agregue azúcar al café, por ejemplo. Los jugos, las bebidas azucaradas, ponganle un límite. Ojo con la cantidad de azúcar que usted le ha agregado. Hay gente que come mucho dulce, ¿no? Mucho dulce. Y obviamente, mídase de vez en cuando la glicemia. Pero esencialmente la dieta y el ejercicio son los principales reguladores del azúcar en condiciones esencialmente normales, ¿sí? Entonces, muy importante, muy importante eso para mirar. Si tiene antecedentes familiares de diabetes y demás, un control con el médico está bien. Pero esencialmente la dieta, disminuye el dulce, disminuye el dulce. Ojo, ojo con eso. No agregue azúcares, evite las bebidas azucaradas. Pero no solamente se regula así. También con la comida chatarra, los elementos procesados y demás. Pero esencialmente coma verduras, frutas y evite al máximo, al máximo los paquetes. Está bien. ¿Listo? La tengo en remedio arroba citytv.com.com Buenos días, doctor Carlos Francisco. Quería saber si es bueno poner compresas de agua fría o hielo sobre la cabeza, sobre los ojos, sobre lo que es la cara, para evitar los dolores de cabeza, la migraña. Me gustan los corresponsales de España, vamos, que sí, sí. ¿Dónde estaba? ¿En Madrid? Parecía, estaba muy lindo ese fondo. Sí, 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 sí. Sí, 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 miren. ¿Sí el ve? No sobran, sí. Pues obviamente, ante los dolores de cabeza, por supuesto que lo importante es determinar la causa. Pero, por ejemplo, las compresas de agua fría, por ejemplo, en la frente, para tratar de descongestionar, por supuesto, al cerrar un poquitico los vasos sanguíneos, la dilatación que hay en la cabeza puede disminuir un poquito los paños calientes en el cuello. Sin duda eso sirve, pero digamos que son complementos, no son esencialmente el tratamiento para, por decir de alguna manera, un dolor de cabeza. No, 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 no. Pero sí, sí sirve, sí sirve. Todas estas medidas definitivamente son, son válidas, son válidas para complementar, para complementar. Y obviamente, si el dolor persiste, como dice Aníbal, pues hay que ir al médico y naturalmente esto, pero... ¿Cómo, cómo es la vaina? No, 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 ahí todavía. No, 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 nada todavía. No sé auto-medica. No sé auto-medica. No sé auto-medica. Ya, 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 visita. Importante, lo decimos con mucha risa ahorita, pero... Estamos en día cívico, estamos en día cívico. No, pero sí, es peligroso. Eso es bien peligroso. ¿Qué? Lo de la automedicación. Uy, sí, sobre todo si usted... Es que la gente va... ¿Qué tengo por acá? Vamos a ver, entonces, siempre, todos tenemos un médico infector. Ustedes nos han dado cuenta que cuando alguien llega a la oficina, al sitio de trabajo, bueno, qué sé yo, dice, tengo un dolor de cabeza. Entonces, siempre hay alguien que saca del morral, al lado de la coca del almuerzo, del maletín, una pastilla. Ay, le tengo una pastilla que aquí me dieron, mire. ¿Qué es eso? No sé, eso está borrado ahí, no sé, pero eso me sirvió. Y la gente se la... ¿Cómo es? Y entonces, ojo, 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 cuidado con eso porque muchas... Por ejemplo, los analgésicos. Hay analgésicos opioides que a algunas personas les recomendamos y eso sirve, sí, pero obviamente es para su dolor. Pero la gente tiene un dolor de cabeza, un cólico menstrual, alguna cosa en la oficina y ¿cómo es? Le empacan un... Se despacha uno de esos. Le empaca uno, ni más faltaba. Sí, entonces, pues, por supuesto, no, 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 no se automediquen. ¿Y alguna otra cosita? Oye, Alina, ¿cómo le fue ahí? La semana pasada no estuvo, su mujer se estuvo en vacaciones, estaba en Charlot. Estaba en una capacitación para periodistas, doctor, para venir a hacer este trabajo con más pasión y con más profesionalismo. Trabajo de campo, llaman, ¿no? Sí, señor. Oiga, ¿de qué hablamos? De los patanes, de los guaches, siempre hay por todo lado, ¿no? Sí. Es posible, si usted no compró boleta, pues, ¿por qué se va a meter allá? No, que es que venga, que hagamos combo y que nos vamos a entrar aquí porque es que somos colombianos y tal, ¿no? Así que, oiga, mire, la verdad, la verdad, esa patanería, todo eso. Usted puede estar muy en Miami, usted se puede creer allá el primer mundo. Usted se puede, le estoy hablando aquí a las personas porque todos tenemos un familiar en Miami, ¿no? ¿Todos? ¿O no? No, yo no tengo a nadie allá. ¿Todos? ¿Conocido? ¿Conocido? ¿Conocido, un amigo, todos tienen allá en Miami? No sé qué es eso. Entonces, dígale allá a esas personas que nos están quedando, nos están haciendo quedar como un zapato, ¿sí? Porque definitivamente eso, pues, sí. Ay, señor. Bueno, les parece, no, es que mucha viveza, ¿no? Saltarse, tal, a baño. Ojo con las autoridades, ni más faltaba. Porque vienen y los pescan, los deportan y ahí sí, a quejarse al mono de la pila porque, pues, ¿qué? Ojo con eso, ojo con eso. No, ustedes están allá representando al país, independientemente de la causa por la que se fueron. Son la imagen del país, sobre todo si se ponen una camiseta y todos con la camiseta amarilla allá, pues, obviamente no podíamos decir que eran hinchas de qué, de Sri Lanka, ¿no? Eran colombianos allá metidos. Y obviamente eso les dice mucho de nosotros. Y no solamente allá, aquí en toda parte, pues, empecemos a mirar. Y si es un día cívico, pues, tengamos... ¿Usted estudió cívica, Aníbal? ¿En el colegio le dieron cívica? ¿Seguro? ¿Y un librito que uno se leía más bueno? ¿Qué se llama? La Urbanidad de Carreño. Ah, la Urbanidad de Carreño ya en su época estaba de sueta. Yo creo que usted no conoce ese libro, no venga aquí con carreta. Usted no conoce ese libro. ¿Sí? ¿Usted lo conoció? Claro, mi mamá me lo pudo leer. Para su mamá, pero en el colegio... ¿También? No, en el colegio ya no. Doctor, usted nos ve muy jovencitos, pero gracias. No, no soy un muchacho. Usted sí es un muchacho. Usted es un chino, Aníbal. Sí, ¿de cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.